Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés sin cambios y además ha insistido en la idea de que alargará el programa de estímulos si es necesario. Los mercados están pendientes ahora de las palabras de Mario Draghi que hablará en unos minutos. Se espera que el presidente del Banco Central Europeo defienda su QE, su plan de compra de activos, a pesar de que la inflación está en ese nivel objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Mientras tanto, los mercados tranquilos no han reaccionado a esta decisión esperada del Banco Central Europeo, pero se espera que sí que reaccionen como suelen hacer a las palabras de Mario Draghi. De momento, el IBEX 35 cotiza con subidas del 0,4%, se ha desinflado un poco, cotiza por debajo de los 9.900 puntos, nivel que hemos visto a lo largo de la mañana, penalizado por Repsol, que cae ahora en torno a un 2%, pero que ha llegado a descender más de un 3%. Y es que si Draghi es uno de los protagonistas de la jornada, el otro es el petróleo, un petróleo que no consigue recuperarse a pesar del batacazo de más del 5% de ayer, el petróleo que hay ahora más de un 2%, perdón, y el barril West Texas cotiza, atención, por debajo de los 50 dólares el barril. Esto está afectando por supuesto a todas las compañías del sector con caídas en Total o en Eni y también en Repsol, esos descensos del 2% a estas horas. Por lo tanto, esperamos ahora las palabras del presidente del Banco Central Europeo, vamos a ver si Draghi hace su habitual magia, si consigue apuntalar las alzas, por lo menos en lo que se refiere al IBEX 35, porque el resto de bolsas europeas ahora cotizan con moderados descensos, o si por el contrario las palabras del italiano no tienen ese efecto positivo esperado.